Y eso es, que rico y sabor, de la cumbia, y gózalo, hasta las regas de Bada, y Los Ángeles, California, cuando yo canto esta cumbia, cuando yo canto esta cumbia, Morena, ponte a bailar, Morena, ponte a bailar, mueve mi negra tu cintura, mueve mi negra tu cintura, y tu pollera para atrás, y tu pollera para atrás. Baila mi cumbia morena, hasta la orilla del mar, mueve negra tu cintura, y muévelo sin fara, Porque cuando bailas la cumbia, no te dejo de mirar, moviendo negra tu cintura, me empiezo a enamorar. Báilale, báilale negra, Morena de mi corazón. Cuando yo canto esta cumbia, cuando yo canto esta cumbia, Morena, ponte a bailar, Morena, ponte a bailar, mueve mi negra tu cintura, mueve mi negra tu cintura, y tu pollera para atrás, y tu pollera para atrás. Baila mi cumbia morena, hasta la orilla del mar, mueve negra tu cintura, y muévelo sin fara, Porque cuando bailas la cumbia, no te dejo de mirar, viendo negra tu cintura, me empiezo a enamorar. ¡Suscríbete al canal!